Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 sobre el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, representantes de grupos sociales se muestran satisfechos con la resolución. Gloria Topanta, presidenta del Frente Popular, considera que esta es una victoria para el país porque a su juicio la medida reprimía las protestas ciudadanas. Este decreto que era ilegal porque le otorgaba a las Fuerzas Armadas funciones que están por sobre la Constitución y por eso las organizaciones sociales ahora consideramos que es una victoria muy importante para los pueblos para poder seguir en nuestra organización y lucha en defensa de nuestros derechos. Mientras tanto, para Miguel Orellana, militar en servicio pasivo, el uso progresivo de la fuerza tiene un claro propósito, controlar situaciones de disturbios. De esta manera, el reglamento fue creado para que los militares actúen frente a cinco escenarios posibles, como en estado de excepción, conmoción interna o calamidad pública, operaciones castrenses, conflicto armado y legítima defensa. En donde ahí se debe normar el empleo de la fuerza para que no existan los excesos. Los soldados de las Fuerzas Armadas del momento se encuentran indefensos para el cumplimiento de las misiones que ellos vienen ejecutando en forma permanente en apoyo a la Policía Nacional. Tuapanta aseguró que estarán vigilantes a que esta suspensión temporal se cumpla a cabalidad. Porque precisamente violenta la Constitución y afecta los derechos de la sociedad ecuatoriana en cuanto a limitar la posibilidad de organizarse y luchar en pro de sus justos derechos y demandas. El llamado Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas fue publicado en el registro oficial el 29 de mayo. Por ahora la suspensión se mantendrá hasta que el Pleno de la Corte Constitucional adopte una determinación sobre el Fondo de la Acción Pública de Inconstitucionalidad presentada por varios organismos de derechos humanos.